El próximo día 25 de mayo, todos los europeos tenemos una cita con la Jumna. Elegimos Parlamento en Europa. Elegimos la dirección de las políticas que queremos que haya en Europa. Por eso le pido a los utleranos, sobre todo, que vayan a votar. Que vayan a votar el día 25. Que no se queden en casa. Que no dejen que nadie decida por ellos cuál es la dirección que quieren que tome Europa. Porque en Europa hay dos alternativas. La alternativa que tenemos ahora, una Europa más preocupada por el austericidio y por los recortes sociales y los recortes de las políticas públicas. Y la otra alternativa que representa el Partido Socialista. Una Europa que se preocupa por las personas. Una Europa en la que los problemas de las personas son lo que de verdad importa. Una Europa que antepone a la persona a los poderes financieros. Una Europa que si tiene que rescatar a alguien, tiene que rescatar a las personas y no a los bancos. Esa es la Europa que proponemos desde el PSOE. Porque no todas las fuerzas son lo mismo. Porque no puede ser lo mismo quien le da el derecho a una sanidad pública, gratuita y universal, que quien lo quita con recortes e impone el copago. Porque no es lo mismo quien implanta una educación pública y gratuita que quien la recorta y favorece la segregación y la educación privada. Porque no es lo mismo quien le da el derecho a una pensión a todos los españoles, que quien los condena a que pierdan poder adquisitivo durante los próximos 25 años. Y porque tampoco es lo mismo quien propone un modelo de ley de dependencia que quien se dedica a desmantelarla. Y sobre todo no es lo mismo quien le da derechos y libertades a las mujeres, que quien se preocupa de quitárselo y además hacer gala de un machismo anacrónico más propio del siglo XIX. Porque no todas las alternativas políticas son lo mismo. Porque eso es lo que nos estamos jugando en Europa el próximo día 25. Es por lo que te pido el voto al PSOE. Y sobre todo que te movilice, que tú eres quien tiene que mover a Europa. Y si queremos una Europa social todo empieza votando el día 25. El día 25 no te quedes en casa, no decides, no dejes que nadie decida por ti. Acude a votar y vota PSOE.